No es una edad en la que uno pueda tomar unas decisiones que le vayan a afectar al resto de su vida, pero ni siquiera de otro tipo. Por ejemplo, si fuera así que un chaval de 12 años puede tomar una decisión sobre su cambio de sexo, ¿cómo es que no les dejamos votar, no les dejamos conducir, montar una empresa? Si se tienen que hacer una operación la tienen que firmar sus padres, si menores de 12 años, bueno, si te vas de excursión en el colegio tienes que firmar el padre, el que le dejas ir de excursión, o sea, cosas, vamos, que es que... Si pueden cambiar de sexo que elijan la comida, ¿no? Todo el día chuches. A años luz de lo que significa cambiar de sexo, o sea, no poder conducir, no poder fumar, no poder nada, o sea, cosas, no puedes comprar alcohol, o sea, cosas que dirías, pero es que eso son, bueno, son cosas importantes, pero, joder, cambiar de sexo, o sea, es que me parece alucinante que, mira, hoy, ya sé que no es representativo un vídeo, una madre, una niña, ya lo sé, que no es, pero esta conversación de una madre con una niña de no tendría 4 o 5 años, tendría más o menos, y por supuesto le iba dirigiendo toda la conversación, era, tú, María, a que cuando naciste tú no te sentía, ¿qué te sentías? Y dice, niño, pero ¿cómo se va a sentir una niña de 5 años cuando nació niño? Si acababa de nacer. Y después, a que lo que tú realmente te sientes, o sea, era todo el vídeo es convencer a la niña de que realmente ella nació niño, quiere ser niña, no importa si tienes piglila y pareces una niña, o sea, pero todo dirigido, 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 entonces, de verdad, al final esa niña va a tener un problema, o sea, al final la niña va a tener un problema. No digo que en todos los casos sea así, ni todo sea así, pero me parece que un poco va en esta línea, ¿no? En la línea de educar, hombre, educar es una cosa y dirigir es otra, ¿no? Y a mí me parece que aquí está pasando lo mismo que con la ley del solo sí es sí, no se ha hecho caso a los psicólogos, a los psiquiatras, a los colegios de médicos, incluso a muchas asociaciones de personas trans, de personas LGTBI, que están diciendo que esto, bueno, feministas, por supuesto, y que esto nos va a traer problemas parecidos en este ámbito a los que hemos tenido con la ley del solo sí es sí.